El nuevo centro sanitario dará servicio a más de 100.000 residentes del campo de Gibraltar, concretamente de los municipios de La Línea, Jimena de la Frontera, Castellar y San Roque. Cuenta con unas modernas instalaciones con 240 habitaciones de uso individual, lo que supone un incremento del 40% en la capacidad de hospitalización, así como 48 módulos de consultas externas, 19 salas de exploraciones y servicios de telemedicina y radiología. El centro incorporará una nueva resonancia magnética nuclear, primera que tendrá el área dentro de sus recursos propios y que será referente para toda la población del campo de Gibraltar. La inversión en equipamiento electromédico supera los 2,7 millones de euros y la base para equipo terrestre del 061 está en licitación por un importe de más de 69.000 euros. Asimismo incorporará un hospital de día médico. La previsión es que el nuevo hospital registre más de 6.000 ingresos hospitalarios al año y atienda alrededor de 160.000 consultas externas, más de 7.000 intervenciones quirúrgicas y alrededor de 78.000 urgencias. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha visitado las instalaciones junto al alcalde de La Línea, Juan Franco, el delegado territorial de salud de la Junta de Andalucía en Cádiz, Manuel Herrera y el subdelegado del campo de Gibraltar, Ángel Gavino, así como otras autoridades municipales. El primer edil sanroqueño ha indicado que el compromiso de la Junta de Andalucía es de continuar con consultas externas hasta abrir por completo el hospital y ha pedido consideración a los ciudadanos que se vean afectados por el trastorno entre los dos edificios abiertos. Bueno, pues jornada de satisfacción con la apertura parcial del hospital de La Línea, un hospital demandado por la población del campo de Gibraltar y muy especialmente por los vecinos de Castellar, de Jimena, de La Línea, por supuesto, y también de mi municipio, de San Roque. Los cuatro municipios pertenecemos al área sanitaria de este hospital y creo que hoy, 29 de septiembre, será un día de los que pasen a ser parte de nuestra historia porque se abre de forma parcial, si es cierto, el hospital de La Línea. Lo hace la sala de rehabilitación con el compromiso de una apertura paulatina hasta conseguir la apertura total de ese centro que ha tenido una inversión de más de 70 millones de euros, que cuenta con 248 camas individuales y que va a contar con todos los servicios que ya poseía el antiguo hospital y que se quiere comprometer el SAT a sumar nuevas especialidades. Por ello yo creo que entre todos los ciudadanos tenemos que cambiar un poco el chip, ese chip crítico sobre nuestra comarca, sobre nuestra zona y hacerla aún más atractiva para que los profesionales del mundo de la sanidad, por ejemplo, de la justicia, de la educación, pero hoy que estamos aquí en la puerta del hospital, sientan el deseo de participar, de vivir, de convivir con nosotros y de querer estar en la comarca del campo de Gibraltar. Y aquí ahora se resuelve el problema de la infraestructura y ahora también hace falta el contar con el compromiso de los distintos especialistas y profesionales para que tengamos el catálogo de puestos que requiere y que necesita una población de más de 100.000 habitantes que suma la línea San Roque-Giménez-Castellar con el número de especialidades y de profesionales necesarios para prestar el mejor servicio. Así que vamos a disfrutar de este día con esta jornada de apertura parcial. Quiero agradecer el compromiso del gobierno de la Junta de Andalucía para poder ir en marcha a este hospital que ha sufrido muchas vicisitudes, que sé que en el año de noviembre del 2009 fue la primera piedra por entonces la consejera de Sanidad María Jesús Montero y luego la crisis lo tuvo un tiempo parado, pero también en tiempos de crisis hubo un ejercicio de valentía de reanudar las obras y que aún cuando todavía en el año 2017 todavía no hemos salido de la crisis tenemos pues prácticamente todo finalizado y ahora lo que hace falta es que las especialidades vayan llegando y que muy pronto pues tengamos al 100% el hospital ubicado en este edificio. Por su parte Manuel Herrera ha indicado que tras muchos meses de trabajo intenso tanto desde la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud y el Ayuntamiento de la Línea se ha conseguido el primer paso para la apertura del hospital de la línea y ha querido agradecer el trabajo de los profesionales sanitarios y del equipo directivo para que esta puesta en marcha sea hoy una realidad. Tras muchos meses de trabajo intenso tanto desde la Junta de Andalucía, Consejería de Salud y del Ayuntamiento al cual quiero agradecer al alcalde en nombre del Ayuntamiento, al alcalde, su colaboración total hemos conseguido el primer paso para la apertura del hospital de la línea y de la comarca de esta parte del campo de Heraltar, San Roque, Castellar, Jimena, etc. Empezamos con rehabilitación y fisioterapia, vamos a seguir, ya no estoy de marcha atrás, vamos a seguir con consultas externas en un periodo determinado, después seguiremos incrementando con dispositivos de apoyo, radiología, laboratorio, anatomía patológica, etc., ¿vale?, hasta que concluyamos una vez que sortemos todos los temas que tenemos pendientes, yo espero que más pronto que tarde podamos tener el hospital 100%. Yo creo que es un día muy importante para, no solamente para la línea, es para todo el campo de Heraltar e incluso diría hasta para la provincia de Cádiz, ¿no?, que después de tantos años, pues hemos conseguido empezar con el trabajo que empieza además esta tarde, esta tarde mismo, aquí en Nuevo Hospital, los profesionales están encantados, agradecer también a los profesionales y al equipo directivo que ha trabajado intensamente para que esto sea una realidad y esperemos que los ciudadanos, nadie, cuando viene a un hospital, viene con gusto, pero al menos que la calidad percibida y la calidad prestada por parte de los profesionales del hospital sea de la más calidad posible, por tanto, un día muy importante, incluso emocionante y, bueno, esperemos que todo siga bien.